Con Julio Comezaña hemos avanzado en algunas conversaciones y sí esperamos que las podamos terminar de concretar. Ya hemos conversado con él, yo creo que con él hemos avanzado y espero que esto se pueda dar. Yo creo que el técnico que estaba aquí no era un técnico nuevo, un técnico que estaba en el fútbol colombiano, que conocía perfectamente el fútbol nuestro. O sea, digamos que la circunstancia de hoy no favorecería mucho a un técnico que no conozca el medio. No, manejando la salida no, preocupación por la situación sí, pero manejando la salida de él no, realmente la salida de él la manejamos el día de ayer. Tuvimos una conversación con él y llegamos a ese acuerdo.